Aún no quiero la muerte, aunque me ofrezcan la gloria Porque a pesar de esta suerte, las ilusiones me sobran Y aquí me tienen presente, con ansiedad de victoria En este globo terráqueo, no hay plazo que no se venza Y no se espera el ocaso, a buenos y a sinvergüenzas Los triunfos y los fracasos, son parte de la existencia Afortunadamente un día me enseñaron que todo en la vida se tiene prestado Y progresivamente me fui dando cuenta que hay cosas de amores, no hay propietarios Pero esta vida es hermosa Y quiero vivirla hasta que Dios mande, venga como venga, ande como ande Cantándole mi adiós Y que hermosa es la vida raza Si tienes fama y dinero, te admiran y te respetan Pero si eres por Dios cero, todos se dan media vuelta El mundo es muy traicionero, y tiene mil conveniencias A veces me ando cayendo, y no ha logrado tirarme El cielo Dios me está viendo, y me da fuerzas raundales Su luz me está protegiendo, y yo no debo fallarle Afortunadamente un día me enseñaron que todo en la vida se tiene prestado Y progresivamente me fui dando cuenta que hay cosas de amores, no hay propietarios Pero esta vida es hermosa Y quiero vivirla hasta que Dios mande, venga como venga, ande como ande Cantándole diario